¿Cuál sería la mejor frase para darle un gancho al hígado a Leonel? Regrésate a tu país. De hecho, me patrocina un viaje. A ver, regrésate. ¿Cuál es el peor golpe bajo que Leonel recibió por parte del gordo? Yo creo que el peor golpe bajo que recibió Leonel del gordo fue la propuesta de recibir dinero en el ring y con ese dinero poder regresarse a su país. Yo no hago tratos con gente como tú. ¿Cómo definirías el estilo de pelea de Leonel? ¿Cómo defino su pelea? Vuelo y pego. ¿Cuál es el momento más icónico de estos dos personajes interactuando juntos en El Repatriado? El momento más icónico, nuestra pelea en ring. En cuanto a todo, la puesta en escena y las tomas que se hicieron, la cámara lenta, todo. Aquí la aventada de Paquito. Costó, costó, ¿eh? Costó. Repatriado yo creo que es una producción única. Todos estamos entregados y lo estamos haciendo con mucho amor y creo que eso sí se nota. Y tiene muchos ingredientes que les van a llegar. Sale Richie. O sea, ¿qué más? Me pega. Hey guys, this is Lionel. Quisiera invitarlos a que vieran El Repatriado.